Hola soy Rosa Termín y vamos con el test de las 30 preguntas. Descríbete en una palabra. Muy marmota, duermo muchísimo. ¿Cuál es tu comida favorita? Sin ninguna duda la tortilla de patatas de mi madre. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pues mira, te voy a decir dos. Ver Netflix todo el día, todas las tardes y dormir siestas de tres horas. ¿Perros o gatos? Obvio que perros, no me gustan mucho. ¿Playa o montaña? La playa en verano con un vasito de agua aquí al ladito, de locos. ¿Qué superpoder tendrías y por qué? El superpoder que yo tendría sería leer el pensamiento de las personas que tengo alrededor, porque así veo lo que piensan de mí y actuar de una forma u otra. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro, el pasado pisado siempre. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña, por supuesto. ¿Bailar o cantar? Bailar, requetón. Es especial. ¿Te tirarías en paracaídas? Sí, tengo un viaje pendiente para hacer ese sueño. ¿Qué es lo que más te enfada? Que bufe, la gente que hace todo el rato, me pone de los nervios. ¿Qué te hace llorar? Me voy a poner un poco sensiblón aquí, pensar en mi familia. ¿Cuál es tu película favorita? Otra vez sensible. Perdona si te llamo amor. ¿Cuál es tu serie favorita? La casa de papel. ¿Tu mayor virtud? Que soy muy empática con otras personas. ¿Y tu mayor defecto? Que... Es que no tengo, la verdad. Bueno, sí, sí que tengo. Que algunas veces me tomo, me pico súper rápido porque me tomo las cosas muy en serio. ¿Un país que tenga mucha cara de visitar? Tailandia. ¿Lugar favorito de internet? Instagram. ¿Te enfadas fácilmente? Como he dicho antes, soy súper picona. ¿Cuál es que hay veces que sueño con eso y lo paso fatal? ¿Eres supersticiosa? Sí, la verdad que, sobre todo, antes de un partido, tengo muchas supersticiones. ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? Así importante, solo una, que me rompí parcialmente los ligamentos del tobillo. ¿Cuál es tu canción favorita? Danza Kuduro, sin ninguna duda. Bueno, no, no, no. Danza Kuduro no. Baby de Justin Bieber. Me he equivocado. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues hubo uno que me leí cuando estaba en la ESO, que me gustó mucho y se llama Matilda. ¿Te arrepientes de algo? De nada, todo lo que he hecho, lo he hecho porque me ha apetecido. Si tuvieras que elegir estar sin internet o sin música, ¿qué elegirías? Buah, estaría sin internet porque yo con la música me levanto, me pongo música, estoy en la ducha, me monto un concierto, no podré estar sin música. ¿Eres rencorosa? Nada. O sea, nada. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes? Que yo sepa, no tengo ningún objeto raro en casa. Lo mismo abro algún cajón y me he contado raro, pero poca cosa. ¿Eres de las personas que llegan antes de la hora o que llegan tarde? Depende. Hay veces que si me tengo que poner muy guapa, me tengo que arreglar, pues llego tarde siempre. Y en Sevilla es mi día a día. Aplausos Aplausos